Si devorame un día, yo marchare, si empasaría, si empasaría, si empasaría, si devorame un día, yo marchare, si empasaría, si empasaría, si empasaría, si empasaría, si empasaría el temps, miran les señales lluens del champ y demanan per tu els viatges que per ma casa pasaren. Empasaría el temps, miran les señales lluens del champ y demanan per tu els viatges que per ma casa pasaren.